años, cuando no existía la ocupación, nos hubieran dicho en qué situación nos íbamos a encontrar en este momento, no nos lo hubiéramos creído. Porque realmente la Constitución garantiza la propiedad privada. No hay una ley que esté por encima de la Constitución. Entonces, todo lo que se está haciendo es... Eso sí que es populismo del malo. Se está promoviendo desde el gobierno y desde las instituciones, se está promoviendo la delincuencia. Porque además la ocupación se ha convertido en un negocio. Hay mafias detrás de la ocupación que avisan a la gente. Métete ahí que está vacío. Métete ahí que es de un banco. Métete ahí que no te van a poder sacar. Llévate a esta niña. Les dan papeles aparentemente de títulos legítimos a esas personas vulnerables que sin saberlo les pagan una cantidad de esas mafias que usted dice. Ah, pero ustedes no serán tan vulnerables si pueden pagar, ¿no? Primero eso. Bueno, les dicen, mire, si me pagan 300 euros, yo soy el legítimo propietario y les pido ahí tal. Y no es ni legítimo propietario ni nada. Son mafias. Son mafias. Pero eso se supone que hay un legítimo propietario que puede demostrar que él es el propietario. Sí, pero no es tan fácil porque viene el otro y hasta que eso se desmonta, pues lo que pasa es que alargan los procesos. Pero si lo que ocurre es, está claro, no hay voluntad. No, no, claro. No hay ninguna voluntad. Ni medios. Y entonces, ni voluntad ni medios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el problema crece. Este anuncio que ha hecho el gobierno ahora que es, como nos ha explicado también esta periodista, pues un anuncio que no tiene recorrido y que no responde a la realidad. ¿Por qué lo han hecho? Pues por lo que hacen todo. Porque se han dado cuenta de que como la ocupación afecta no a los ricos, que ahora todos son ricos, sino a personas normales y corrientes.